...que es absolutamente insuficiente la cantidad que se establece en los presupuestos y refleja el interés real que tiene el Gobierno de la ciudad en desarrollar este plan de movilidad. Consideramos que ofrecer la alternativa a los ciudadanos melienses de un buen servicio de transporte urbano colectivo es clave para que finalmente los melienses decidan dejar el coche en casa y usar el transporte urbano para la movilidad dentro de la ciudad.